No hay nada que perder, trape todo lo que pueda Si el sistema te pudea, intenta acabar con él No te subes a la masa, ya tu propia decisión Ya que no le convenga, ya puedes decirle adiós No te dejes convertir, marionetas de sus hilos No te dejes controlar, por su ley ni sus espirros Lucha duro contra ellos, manifiesta tu rechazo Todo de rebelión, irás contra su sistema Si el sistema te hará topado con sus leyes del Estado No te cortes, pero fuerte, rompelas en mi pedazo Mi vida, mi manera, la tuya como tú quieras Tan solo déjame en paz, no os pido nada más No te dejes convertir, marionetas de sus hilos No te dejes controlar, por su ley ni sus espirros Lucha duro contra ellos, manifiesta tu rechazo No dudes rebelión, irás contra su sistema No te dejes convertir, marionetas de sus hilos No te dejes controlar, por su ley ni sus espirros Lucha duro contra ellos, manifiesta tu rechazo No dudes rebelión, irás contra su sistema